Saludos, me llamo Shirley Caban y soy Farmer Trainer del proyecto Revivamos Nuestro Café de TecnoServe. Como continuación de nuestros videos de manejo integrado de plagas, hoy nos centramos en el manejo de la broca del café, la cual puede ser una plaga muy importante en los cafetales de Puerto Rico. La broca del café es un pequeño escarabajo de color marrón oscuro que hace agujeros circulares en el extremo de la flor de los granos de café. Las larvas viven dentro de los granos de café, comiendo el tejido del grano. Puede haber hasta 20 larvas en una sola valla. Los escarabajos adultos pueden vivir en las vallas de café que permanecen en el árbol durante varios meses. El daño total de la broca del café se observa después del procesamiento. Hay una serie de estrategias de manejo integrado de plaga para manejar la broca del café. En primer lugar, explore su finca y haga una búsqueda de plagas para poder controlar los niveles de broca en su cultivo. Para aprender del proceso, haga referencia a nuestro video sobre el tema en nuestro canal de YouTube. Practique la higiene del cultivo retirando todas las vallas negras y secas al final de la cosecha, tanto de los árboles como del suelo. Las vallas deben recogerse y enterrarse para matar a los adultos de la broca que, de lo contrario, saldrían e infestarían a las nuevas vallas. Utilice una trampa para atrapar la broca. Las hembras de los escarabajos entran en la trampa y se ahogan en el agua que hay debajo del atrayente, reduciendo la población. El uso de estas trampas se recomienda entre los meses de marzo-agosto. Durante este periodo, los adultos comienzan a infestar las vallas. Es un periodo crítico para controlar la broca. Evite el uso de plaguicidas. Los plaguicidas no son eficaces para controlar la broca, ya que vive dentro del fruto del café. Los plaguicidas pueden empeorar las infestaciones, ya que matan a los depredadores, que de otro modo se alimentarían de la broca. Los depredadores son una parte importante del manejo integrado de plagas. Si observa un aumento de los niveles de broca en sus árboles, aplique el hongo Boveria Bastiana con un producto como Micotrol. Este producto es biológico y debería tener un menor impacto sobre los insectos beneficiosos y los parásitos. Siga las instrucciones de mezcla y seguridad del envase. Gracias por acompañarnos en el video de hoy. Para más información sobre el manejo integrado de plagas, no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y ver nuestros otros videos. Póngase en contacto con nosotros para coordinar una visita y aprender más sobre nuestro programa. ¡Hasta luego!